Cada vez que siento que yo estoy contigo Cada vez que tú me das tu cariño Cada vez que paso un minuto contigo Cada vez que yo te miro esos ojitos Sentiré tenerte conmigo en cada momento Y echaré a tu lado para amarte Sentiré tenerte conmigo en cada momento Y echaré a tu lado para amarte Quisiera despertarme en la heladita tuya y una vez más Abracito contigo en cada despertar Y ver la luz del sol y en ti reflejar Quisiera demostrarte lo mucho que te quiero y una vez más Susurrarte al oído en cada despertar Tu corazón es mío y un día más Quisiera despertarme en la heladita tuya y una vez más Abracito contigo en cada despertar Y ver la luz del sol y en ti reflejar Quisiera demostrarte lo mucho que te quiero y una vez más Susurrarte al oído en cada despertar Tu corazón es mío y un día más Cada vez que despierto y estás a mi lado Cada vez yo vivo más enamorado Y pensar que es mejor estar callado Y mirar que tus ojos han cerrado Sentiré tenerte conmigo en cada momento Y echaré a tu lado para amarte Sentiré tenerte conmigo en cada momento Y echaré a tu lado para amarte Quisiera despertarme en la heladita tuya y una vez más Abracito contigo en cada despertar Y ver la luz del sol y en ti reflejar Quisiera demostrarte lo mucho que te quiero y una vez más Susurrarte al oído en cada despertar Tu corazón es mío y un día más Quisiera despertarme en la heladita tuya y una vez más Abracito contigo en cada despertar Y ver la luz del sol y en ti reflejar Quisiera demostrarte lo mucho que te quiero y una vez más Susurrarte al oído en cada despertar Tu corazón es mío y un día más Quisiera despertarme en la heladita tuya y una vez más